Jajajajaja Naldo R, J.C. Latizo, con placer Y agachate y jala, jala Sueltate, respira y exhala Venga y quítatelo de la ma Jala y jala, jala y jala Y agachate y jala, jala Sueltate, respira y exhala Venga y quítatelo de la ma Jala y jala, jala y jala Primeramente a darle cambio el chifre Seguramente hay personas que hablen mal de ti y de mi Pero no importa, agachadita pierde infarto Es solo importante, no lo piense mucho y vamos Y si se siente mareadita No se preocupe que yo me encargo que hoy toditito lo disfrute Y si se siente mareadita No se preocupe que yo me encargo que hoy toditito lo disfrute Ella quiere y le doy Ella quiere y le doy Y si lo vuelvo Ella lo siente y le doy Y si me toca Y pa' la guerra es que voy Jala, 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 jala Ella dentro de la acción Y agachate Y jala, jala Sueltate Respira y exhala Venga Y quítatelo de la ma Jala, 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 jala Si me di permiso yo la llevo contra el piso Dile que a mi me encanta cuando menea su pelo rizo Pero tranqui Que es la perfecta ocasión Tranquila mamacita que tengo la locación Perfecta Pa' que tu te vengas Dame, 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 para mi ya no hay reemplazo Lo que trate, trate, trate yo soy el que mando No perdamos el tiempo ya tu sabes yo soy Naldo Cuando lo siente Ella quiere y le doy Y si lo vuelvo Ella lo siente y le doy Y si me toca Y pa' la guerra es que voy Jala, 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 jala Ella dentro de la acción Y esto es pa' las nenas como dice Cuando lo siente Ella quiere y le doy Y si lo muevo Ella lo siente y le doy Y si me toca Y pa' la guerra es que voy Jala, 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 jala Ella dentro de la acción Tranquila mami que esto solo pierde en la conciencia Nada de problemas con mucha inteligencia Le dices o le cuentas que ayer la pasaste bien Que te da lo mismo Pues a mi también Así que sigamos con este juego y la aventura Que la noche hable Pasó la locura Sin censura Vamos a sacarle brillo Dale mueve tu cintura Ella lo siente Ella quiere y le doy Y si lo muevo Ella lo siente y le doy Y si me toca Hay pa' la guerra es que voy Jala, 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 jala Ella dentro de la acción Y agachate Y jala, jala Sueltate Respira y exhala Venga Y quítatelo de dama Jala que jala Jala que jala Y agachate Y jala, jala Sueltate Respira y exhala Venga Y quítatelo de dama Jala que jala Jala que jala Jala, 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 jala Sin necesidad De cambiarnos el acento Una vez más Alpa Chino Malto RJC Cúntase, inmortal, good music